...de su vitalidad, su fuerza. Un sistema educativo que lleva siendo atacado desde hace ya muchos años. El primer golpe vino con la LOW, después instalaron la LOW, firma la implantación del Espacio Europeo de Educación Superior, conocido como Bolonia, y ahora se implanta poco a poco Estrategia Universidad 2015. En el Real Decreto que nos han presentado, vemos cómo se materializan todos los mandatos, cómo se interiorizan todos los aprendizajes de las anteriores reformas de educación. Por eso, golpes numerosos contra un derecho que está siendo maltratado y abandonado, y que poco a poco se morirá de hambre. Apareció un tumor maligno, un cáncer que debemos estirpar. Los síntomas aparecen poco a poco, sus recursos disminuyen, le arrancan su autogobierno, y aparecen empresarios que controlan sus acciones. Nosotros, los miembros de la comunidad universitaria, los sufrimos. Con este Real Decreto nos suben las tasas de forma desproporcionada, nos limitan aún más las becas, eliminan carreras por ser consideradas no productivas, aumentan la carga de crédito de los profesores, y precarizan el trabajo del PAS. Todo esto dio a la luz tras ser aprobado el Tratado de Lisboa en 2007, a lo que se llevaba estando desde la agenda de Lisboa en marzo del 2000. Desde entonces, nuestros representantes políticos nos han querido hacer creer que la educación y otros servicios públicos deben ser productivos. Y eso es mentira. La mentalidad mercantilista no es válida para la realidad educativa. La educación, como la sanidad, deben de ser públicas y no tener una finalidad productiva desde la perspectiva económica. La educación debe producir conocimiento y progreso. En el contexto en el que nos encontramos, nos vemos presionados de muchas formas distintas para que no luchemos por lo que nos pertenece. Presionan el restaurado con sus fuerzas políticas, presionan a los estudiantes con su subida de tasas, a los docentes aumentando sus créditos y al PAN, nuestro personal trabajador, precariclando aún más sus puestos de trabajo. Siendo concretos, podemos ver como en ese real decreto se nos suben las tasas hasta el punto de aumentar nuestras matrículas con valores de 1.500 euros anuales, con unas becas que aumentan en los requisitos para su obtención, debiendo ser bastante más pobres para tenerlas y que además se solicitan del 90 y del 100% de los créditos matriculados para aprobarlos. Es muy probable que incluso nuestras carreras desaparezcan, si no el año que viene el siguiente. Según el contenido de ese documento, vemos como las clases que tengan menos de 50 alumnos serán eliminadas. El que tendrá la palabra final sobre si continúan o no será el consejo social formado por empresarios. Evidentemente, no tienen la mentalidad más saludable para la cultura y la educación. Nosotros somos los que debemos hacer que eso no ocurra. Debemos ser conscientes del poder que tenemos. Somos los propietarios del poder que los políticos gestionan, atacando así nuestra independencia, nuestra libertad. Primero cargaron dentro de la facultad de filosofía y letras. Ahora directamente nos lo quitan todo. El poder del Estado, el poder del gobierno, reside en la acumulación de nuestro propio poder, cedido de forma democrática. Pero ese poder se nos ha ido sustrayendo. Siempre será nuestro y debe ser devuelto cuando lo deseemos. Nuestro deber como estudiantes, profesores y trabajadores es en ejercer como ciudadanos, acatar nuestra responsabilidad social y defender lo que nos pertenece. Por obligación, por derecho, por amor propio. Es nuestro, de todos nosotros, y unidos sin lugar a dudas, seremos capaces de parar todos estos ataques y conservar nuestra autodestión y aumentarlas. No a la subida de tasas, no al robo de nuestra educación, no a la precarización del PAS, no a la subida de horas docentes. Sabemos qué educación queremos, sabemos qué educación merecemos y ahora lucharemos por conseguirla. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!